Dios te bendiga a todos los que están aquí, bendiciones pastoras, amén por acá, pastoras, Dios les bendiga, aleluya, a ver cuantas pastoras hay ahorita en este lugar, levanten sus manos, los dos pastoras, amén, Dios les bendiga, muchas gracias por estar aquí, Dios te bendiga a mi hermano, Héctor de la Cruz Jr. Aplaudan fuerte al Señor. No les vuelto, no les vuelto, no les vuelto, no les vuelto, pónganse con pies, aleluya. Levanten sus manos arriba. Quiero que entreguemos por lo menos unos 30 segundos. De adoración, conéctate con el Padre índole a tu casa. Quiero que te conectes con el cielo. Unos 30 segundos. ¿Tiene el tiempo? No, pero no el tiempo. Aleluya. Treinta segundos ahí con sus manos arriba. Conéctate con el Señor. Olvide ahí que está asolado. ¿Quién vino y quién no vino? Lo importante es que usted llegó. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar que Dios agentó para que tú pudieses. Creo firmemente que los pasos del hombre son ordenados y aprobados por Dios, como dice la palabra. Sus pasos los traen hasta esta casa. Dios preparó el camino para usted llegar aquí en esta tarde. En esta mañana. Quiere decir que hay algo de Dios para ti hoy. Así que le voy a pedir que todos levanten sus manos. Todos que vino a recibir. Mejor dicho. Porque no todos vino a recibir. Algunos que vino a mirar solamente a ver si es verdad lo que dice. Pero hay otros que llegaron a recibir algo de Dios. Si usted vino a recibir de Dios, levante su mano a ver. Conectado con el cielo. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias a Jesús. Padre, estamos en este lugar. Los cielos están abiertos. El pueblo preparado para recibir. Padre, yo como hombre no tengo nada para ofrecerles. Pero tú tienes mucho para ofrecernos. En tus manos está la respuesta que andamos buscando. En tus manos está el milagro que tanto necesitamos. Todo está en tus manos. Todo está en tus manos. Me conecto con el cielo. Declarando que en esta tarde, en esta mañana. Padre, tú harás como tú quieras. Tú harás como tú quieras. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Es que el nombre de Jesús edifica el pueblo, restaura las armas, trae salvación al que necesite salvación. Levanta el caído. Levanta el caído. Levanta el caído. Levanta el caído. Revela. Sana. Haz como tú quieras. La gloria es tuya. La gloria es tuya. La honra es tuya. Y sin ti nada soy. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque alguien aplaude, díganme. Estamos contentos de estar aquí. Levanta el Señor. Estamos contentos. Dios bendiga la iglesia. Dios bendiga a los pastores. Pues, amén y pues, creemos que Dios está en este lugar y algo Dios va a hacer hoy. Dile que le queda dado. Dios va a hacer algo hoy. Vamos, dígaselo. Dios va a hacer algo hoy. Dios va a hacer algo hoy. Así que si estamos listos, quiero que busquen su Biblia y busquen en la palabra primera de Pedro. Avanza Jesús. Primero de Pedro, capítulo 5. Verso 7. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Si lo tenemos, un grito de fe. Que dice así la palabra del Señor. Devor. Amén. Y honramos, ad Sequenia. Echando todas muestras que? Indiexar. Nuestras que? Indiexar. Sobre quien? Sobre Él. Porqué Él tiene cuidado de vosotros. Lo repetimos. Echando toda vuestra ansiedad Pobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros Dale la mano a tres personas Dile no te preocupes tanto Tú eres digno Deténame Dilo Y presioname Dilo Solo ante ti Yo me grito Tú eres digno Eternamente Dilo Impresionante Dilo Solo ante ti Yo me grito Yo me grito Nadie ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Amén. 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 ¿Se pueden sentar? ¿Cuándo creen que Dios está aquí? Ese amén no me convenció. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Hay bastante gente aquí para que este techo muera. ¿Cuántas personas piensan y creen que Dios está aquí? Pues si Dios está aquí, Él está aquí para sanar toda enfermedad. Para suplir toda necesidad. Y creo que todos aquí tenemos alguna necesidad. Sea grande o pequeño, todos tenemos una necesidad. Pero tenemos que entender que el Dios que Él es el vivo, tiene todo bajo control. Dime que le queda dado, Él tiene todo bajo control. Tenemos que entender que mientras estemos en esta tierra, seguimos siendo humanos. humanos llenos de emociones humanas. Humanos que lloramos, sentimos. ¿Ves? Humanos que nos molestamos en... a veces nos molestamos, nos preocupamos. Bueno, tantas emociones que corren con esta vida. Porque somos humanos. aunque la Biblia dice que somos de aquí, pero no somos de aquí, seguimos siendo humanos. Vamos a sentir dolor, vamos a llorar, vamos a reír. Y en muchos casos, nos llega lo que se llama la preocupación. ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado la preocupación? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado cara a cara con la preocupación? y nos desesperamos en muchas áreas. Estamos aquí. Porque la preocupación también lleva al desespero. Te desespera. Gloria al Señor. Como que se está cortando, Señor. Te desespera. Y en muchas ocasiones nos desesperamos cuando necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida. Estoy hablando de un milagro o una respuesta de ahora. Algo que yo no puedo esperar. ¿Me están siguiendo? ¿O soy el único que me ha sentido así? Cuando yo le he dicho al Señor, no, Señor. Cuando yo no puedo esperar, necesito una respuesta hoy mismo. Necesito que tú abras camino hoy mismo. ¿Usted también lo ha dicho o lo estoy solo? Eso es parte de la ansiedad. La ansiedad es enemigo de la paciencia. No se lleva. La ansiedad no le gusta esperar. la paciencia sabe esperar. David perfeccionó la paciencia tanto que dijo pacientemente esperé y Dios va y él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor alabanza. perfeccionó perfeccionó y descubrió el secreto de lo que es la paciencia. El secreto de lo que es esperar en Dios. El secreto de lo que es guardar silencio y entender que aunque tú no puedas ver a Dios, él siempre está haciendo algo a tu favor. quiero que entiendas que aunque estés aquí hoy algo Dios está haciendo en el cielo a tu favor. Algo Dios está preparando en la atmósfera espiritual a tu favor. Aleluya. La ansiedad no llega a todos. La preocupación no llega a todos. Pero Dios te dice esa ansiedad déjamela a mí alabanza. Oye y hay un verso hay un verso que todos lo dicen cuando hay esa ansiedad o esa preocupación y ese verso creo que todos lo hemos dicho de una forma u otra y es Dios no da carga que uno no pueda llevar. ¿Me están siguiendo? Y es y es cierto Dios no da carga que uno no puede llevar pero te dice la palabra del Señor la ansiedad la carga Dios pero la prueba la cargas tú. Se le fue a dos o tres. Él no te va a quitar la prueba o la crisis la ansiedad le dice la ansiedad échala sobre mí pero la carga la prueba la crisis te quedas tú con ella alabanza pero esa ansiedad que estás sintiendo eso déjamelo a mí pero la cruz te toca a ti alabanza Dios ¿Por qué? porque esa prueba o esa crisis te va a hacer más fuerte el Dios te va a hacer aleluya creer a Dios más te va a hacer aleluya acercarte más a Dios como nunca bueno se supone que haga eso pero hoy en día la gente toma todo al revés y en vez de acercarse a Dios en la crisis se aleja de Dios en la crisis una persona me preguntó si Dios es tan bueno ¿por qué tanta crisis? me dije porque lamentablemente en la crisis la gente busca a Dios si usted se acuerda lo del 9-11 ¿se acuerda esa fecha? cuando las torres de Nueva York fueron derribadas ¿se acuerda? no había ni una iglesia vacía por seis meses corrido porque la gente pensaba que el mundo se andaba acabando que Cristo iba a llegar no había ni una iglesia vacía pasaron los meses Cristo no llegó y la iglesia se vaciaron otra vez ¿me están siguiendo? entonces la crisis no es para que te alejes de Dios es para que te acerques a Él Cristo dijo lejos lejos de mí nada podré hacer alabanza Dios y nada es nada nada podré hacer lejos de mí alabanza a Jesús entonces Cristo te está diciendo así en esa crisis con ese problema si te acercas a mí verás lo que voy a hacer contigo en medio de esa crisis alabanza no sé si están aquí o hacen mucho valor ¿están aquí? Dios te está diciendo si te acercas a mí aunque haya crisis verás lo que voy a hacer contigo verás lo que voy a hacer en tu casa verás lo que voy a hacer con los tuyos aunque estés en crisis aunque estés en problemas aleluya nada es imposible para nuestro Dios ¿sabes? en el libro de Génesis hay un verso que me llama la atención en el principio dice en el principio creó Dios los cielos y y la tierra estaba como como desordenada y vacía entonces dice y el Espíritu de Dios se movía la versión original donde dice desordenado la versión original dice que hubo un caos eso me llamó la atención porque había un caos y el Espíritu de Dios se movía todavía me estoy predicando yo solo había un caos de la tierra y el Espíritu de Dios se movía había un crisis había un problema y el Espíritu Santo se movía aleluya no sé cómo llegaste hoy no sé condiciones o cómo te sientes pero vengo a decirte algo hoy aleluya que así es esa crisis en ese problema Dios todavía se está moviendo aún aún en esa crisis Dios sigue moviéndose no hay nada que detiene a Dios de moverse Él es Dios aún cuando tú piensas que nos está moviendo Él se está moviendo cuando sientes que Dios no está haciendo nada ahí es cuando más Él está trabajando cuando sentimos que Dios nos ha abandonado ahí es donde más cerca Él está a nosotros entonces Dios quiere que todas esas preocupaciones toda esa ansiedad que tú tienes déjasela a Él no te desesperes tanto por algo que Él te puede quitar en un segundo glorioso por esos tres Amén no te preocupes y te desesperes tanto por algo que Dios te está diciendo déjamelo a mí Amén Amén Amén